Cuando llegues o salgas de Colombia, Migración Colombia es la única entidad encargada de verificar y procesar de una manera ágil y amable la documentación requerida para tu viaje. Contamos con la más moderna tecnología y un equipo capacitado para ofrecer el mejor de los servicios. Migración Colombia, al servicio de todos los ciudadanos. Ministerio de Relaciones Exteriores.